Poque abierto y llorando también, eso sí, que de cuando la noticia ayer impactó a todo el mundo Ojo, hay personas que quizás en estos momentos no le toman el debido apeso al tema que vamos a desarrollar ahora Pero créanme, Megablog fue cerrado aún cuando no existe la famosa ley sopa, la pipa y todas otras tantas que amenazan con Lo más probable que no lleguen a ser ley Sin embargo, qué curioso, porque si bien todavía no están efectuándose dichas leyes Que supuestamente, como hemos explicado más de una ocasión, van según su arenga en busca de proteger los derechos, doctor Pero en realidad no hay otra cosa que censurar internet, acaban de cerrar Megablog Ya les voy a explicar, ¿saben qué? No voy a exagerar esto, pero un Twitter de una chilena que escribió en la tarde Decía lo siguiente Año 2050 Abuelita, abuelita, ¿cómo partió la tercera guerra mundial? Como si fuera la tercera mundial Bueno, un día alguien cerró Megablog Repunto Viejo, esto puede ser el principio de una guerra feroz que de hecho comenzó Usted y yo probablemente no nos enteramos los subterfugios de cómo actualmente internet se está llevando a cabo Una batalla que ya van a ver toda la gran cantidad de unificados Para lado y lado Para la gente de justicia Así como por los afectados de distribución ¿Puedo decir algo? Sí señor Hay dos ejemplos Uno, esto es exactamente lo mismo que cerrar una tienda Cerrarla, clausurarla Quitarle la patente, quitarle el rol Y nunca más puede abrir Por el simple hecho de haber pegado una calcomanía de Mickey Y no haberle pagado la patente a Disney Exactamente Uno Y dos Como lo dijo la encargada de internet de la Unión Europea Manejar acceso a la velocidad en una carretera es ilegal Pero tú no le puedes poner lomo de todo Excelente Exactamente Le doy otro ejemplo Las micros, los buses Transantiago, el metro Imagínense cualquier cosa Brindan un servicio de transporte Vale decir Llevan a la gente a sus trabajos Sirven para desplazarse por la ciudad Para llegar de un punto a otro Mucha gente lo ocupa por distintos motivos Si de repente ¿Qué sucede de hecho? Gente sube a la micro A hacer microtráfico De cualquier cosa Drogas, cosas robadas, en fin ¿Cuál es la solución que ellos dicen? Que no haya más micro Es ridículo Ellos jamás subieron contenido alguno Ellos jamás ofrecieron algún tipo de buscador Vale decir Uno no puede acceder a Megablog A buscar algún tipo de película Series, música Porque ellos no tienen un listado Con las cosas que los usuarios Si subieron a las grandes bodegas virtuales que ellos tienen Se lo voy a explicar de la siguiente manera ¿Cuál es el ejemplo del disco duro? Que es mucho más fácil Exactamente Muy buen ejemplo Los discos duros Ya lo tenía aquí dibujado Estamos coordinados Javiera Y consiste en lo siguiente Cuando uno compra un disco duro Precisamente porque Se le acaba la capacidad de almacenamiento Del computador que uno tiene en casa Quiere seguir guardando Solo fotos ahí Películas Lo que tú quieras Exacto Por una grafía Lo que quieras Por algo es legal Por supuesto Te lo venden No hay ningún problema O sea De hecho Por decirlo de una manera Si la peretería en estricto rigor No generara el negocio que genera No venderían DVDs vírgenes Por ejemplo Porque es ahí donde se solucionaría el problema Lo de los discos duros clave ¿Cuál es la mayor capacidad que existe en el mercado actualmente? Por ejemplo Un tera es lo más clásico Son mil gigas ¿Cuántas películas al fate de dos horas promedio? Más de mil Más de mil Más de mil Está claro esto Y más fácil Mira ahora lo que te acabo de decir Supuestamente Megablog lo bajaron Porque colocan Permite que la gente pueda repartirse películas piratas o música Entonces dices ¿Pero por qué no sacaba la empresa? Por ejemplo Mira el ejemplo de DVDs vírgenes O de discos duros Que generalmente se ocupan en un 90% para eso Es como finalmente que Si yo digo discos duros Porque ellos no están ofreciendo nada Meto cierta información finalmente Metan presos A la tienda que me vendió el disco duro Exactamente Yo también esa empresa no tenía nada que ver Porque esa empresa vendría a ser ahora En este ejemplo Megablog Exactamente Porque aquí lo que están haciendo estos infelices Están completamente tratando de dar un ejemplo exagerado Están provocando una campaña del terror Cerrando una empresa Que como le explicaba Jamás ofreció un sistema de búsqueda Que tú pudieras saber Cuánta cantidad de archivos tienen acá adentro Además Porque ellos no promovían El material que la gente ponía arriba Simplemente la gente a través del indirecto De que yo dije Oye me acabo de seguir una película Yo la pongo y la puse acá arriba A través de mí se encontraba Pero ellos no tienen la culpa Mierda Además con allanamiento El dueño se tuvo prácticamente que esconder Porque los trataron de verdad Como verdaderos delincuentes Los colocaron como si fueran Verdaderos criminales Podrían extraditarlo a Estados Unidos Por supuesto por favor De hecho hay un video Quiero que muestren la imagen De como fueron mostrados A la gente Públicamente Como si fueran verdaderos criminales Mira El gordito de más a la derecha Él es el dueño De Megablog Las otras personas obviamente Son las personas que lo ayudaban Mira Completamente Un tipo que simplemente Tuvo una buena idea Una idea genial Un computín Que simplemente Se le ocurrió ofrecer Un servicio de almacenamiento virtual La gente puso O sea a todo esto No es que ahí Como que si fuera el antro Así como de la peregrina Megablog Servía a muchas empresas Que se traspasaban A través de redes Grandes archivos de información Que uno podía descargar El argumento Dos Uno Que a ellos les pagaban Y por lo tanto Recibían dinero A cambio de Cierta Cierta Rapidez Para algunos de los usuarios Que solicitaban Como yo Que tenía cuenta premium Uno Y le bajaron Todo eso Me recagaron Por un tema comercial asociado Entonces no solamente La detención El cierre De la marca Del sitio Sino que además Va a haber una investigación En las cuentas corrientes De estas personas Perdón Pero eso es violación A la privacidad En cualquier parte del mundo ¿Sabís que lo voy a decir Con todo su nombre? Es como decir Oye Vamos a cerrar MTR ¿Por qué? Porque la gente Utiliza la banda ancha Que ellos promueven Para tener Para el TRS No tengo la culpa Yo ofrezco banda ancha Sí pero ahí Donde ponen las cosas Pero no pueden hacer eso Así como tampoco Jamás pudieron haber cerrado esto Ellos No colocan material Voy a decir Hasta el final Ellos ofrecen Bodegaje virtual Lo que pone la gente Ellos ni siquiera Lo promueven Se responsabilizan de eso Yo te sabía Que soy una ignorante Del tema Muy asumida Pero quiero entender algo Esto ya está cerrado Y no hay nada que hacer Ellos pueden apelar El sistema Va a empezar a caer Después Ahora hay un juicio Bueno Hay un juicio Pero comenzaron a caer De hecho le digo al Tiro Esto Como saca de pillo Fue una intervención Del FBI Ni siquiera La ley Sopa Que todavía no parte Ni la ley Sopa tampoco Dicen que todavía Tengo que hacer algo con esto Bueno ¿Saben qué? Perdónenme Como lo dijo Maradona Que lo chupen Mentira Esto es un claro ejemplo De poder por sobre Los sistemas de intercambio De comunicación libre ¿Qué? Finalmente lo único Que se puede concluir Es que el FBI Y la autoridad de Estados Unidos En fin Lo único que quieren Es restringir Finalmente el contenido Que hay en internet Y meten estos subterfugios De que la piratería De que estos tipos De megaplos Son unos criminales Porque no pagan Los derechos del autor Y saca partidos De los artistas La primera ministra De Nueva Zelandia Simplemente se quejó Frente a la media Dice No corresponde Dio los ejemplos Mismos que ofreció Felipe Y dice No me parece Estos están pensando Y al parecer Se van a negar Como gobierno A hacer la extradición O sea Hay una presión política Quiero decir Que Sopa y Pipa Se están cayendo a pedazos Cada vez más Se van agregando Representantes La ley Sopa Senadores La ley Pipa Que no están apoyando Esta normativa Que lo más probable Y lo más probable Es que no tenga el piso Porque por ejemplo Una de esas Necesita 60 votos Y creo que ya a esta altura Solo 23 No están apoyando Exacto E insisto Cada vez más Se van retirando Atención De los cuatro principales Que son los generadores De la ley Sopa Hay un líder Y otros tres seguidores Republicano ¿Me acuerdo? Tres ya no están Solo queda uno Si Y en la pipa Los que lideran el tema Son los demócratas Que es el partido Del presidente Obama Por favor El video de Graham El jefe de investigaciones De Nueva Zelandia Cuando los tomó Esta fue la sacada de pillo Del desgraciado Completamente Comprado por los poderes Fácticos norteamericanos Mira Atención Lo que acaba de decir Es claramente una exageración Son personas Que han sido sometidas A un proceso De Como llamados criminales Como Como Una especie de Fomentadores De tal cosa Cuando en realidad Ellos jamás Han tenido Ni siquiera la idea De De tal cosa De hecho Todo esto Me quejo doblemente más Porque Mega blog Tenía dos derivadas Que es Video Que era video en línea No tener que descargar nada Solo mirarlo Y su versión pornográfica Que era Vegaporn Que ahí Bueno Maldición Terrible 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 Me sacaron todos los archivos Bueno Por favor La página de mega blog Se veía más o menos así Cuando uno Hasta el día